Muy buenas tardes Buenas tardes, Rumpi ¿Y con quién hablo? Con... Decepcionado, asustado, toda la hueá, loco Ah, dura, decepcionado Sí, loco A ver, ¿qué pachó? Es que había estado harto tiempo tratando de llamarte o no llamarte Pero me decidí a llamarte, va a contar mi historia, loco A ver, ¿qué pachó, papi? Sabí que hace un tiempo atrás, bueno, hace... Mira, yo tengo 22 años Par de patos Soy de una parte de campo, loco Ya Y... De un pueblo bien chico, sí Y nada, porque sé que me pasó una historia con una niñita Que hace... Bueno, yo la conocí cuando yo ya no estaba básico Ella ya como en cuarto, no menos Cuarto básico, pendeja, ¿cachai? Oye, esa no es pendeja, era una niña Sí, pero no, porque sí, pero la conocí así De onda... Ah, era la pendeja, era bonita, pero así, con ningún compromiso Entonces, cachai, que después pasaron sus tiempos a todo esto Yo soy futbolista, sí, pero futbolista amaterno La dura, de domingo Y donde, a donde digo yo, hacen sus campeonatos de fútbol Entonces, un día la vi Y se había rompido y estaba más buena la mina Espérate, vos, espérate ¿Y tú la diste adentro de la cancha? No, pero la vi andaba sirviendo a ella, vos Ya, pero... Incluso mis compañeros de trabajo, todos Mis compañeros de... Pero vos estabas ahí jugando, vos estabas ahí jugando Sí, no, pues sí, pero yo estaba jugando a otro equipo Si estaba esperando... Estaba en las galerías, sí Entonces, todos mis compañeros hasta quedaron locos con ella, vos Y un día, X, la agregué a Facebook ¿En serio? Sí, sí, vos Te vi el otro día, te estáis sirviendo ¡Ah! Claro Ya, vos, y cachai que a todo esto la... Empezamos a hablar Y... Chura, vos Uno era para allá, uno era para acá Y la mina terrible vendía, se vendió el tiro, vos A todo esto seguimos hablando como cinco meses, por favor Después nos juntamos Y por ahí empezamos sus besitos locos Yo ya teniendo 19 años Ya no, hace un tiempo atrás Y ella teniendo 16 nomás, pues perro Claro O sea, la buscaste toda la vida la loca, eh Eh... Ya, pues resulta que después... Eh... Estuvimos como seis meses pololeando Y sabes que... La mina se veía tranquila, tal onda, pero... ¿Cuánto... ¿Cuánto ya de pololeo ahí, papito? Seis meses Seis meses ¿Y qué? ¿Y cómo se pololea en el campo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Vamos a ver unas vaquillas? No, su... Juntan locos, escondidas por ahí Y entre ellos las matas Eh, no es chiste ¿Ah? No, porque soy que... Después de todo esto... Me... Terminé con la mina Porque era muy... Los papás se pololeaban mucho Y nos lajaban pololear Pendeja, porque soy Y a todo esto después... Eh... Me enamoré de la mina, por loco Sí, ah Tú enamorados, cazados Espérate, pero... A los seis meses ¿Te recién te viniste a enamorar? No, estuve enamorado Me enamoré de ella Porque estuve... Jodido, rompo Estuve en... No sé, muchas cosas En esa etapa que estuve con ella Que me costaron superar Las cacheaditos Estaba ella siempre Era la que me escuchaba ¿Y por qué? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas te pasaron así por ser? No sé, estuve en depresión Eh... Me intenté matarme Una vez loco ¿Y por qué? ¿Por qué estabas así? Por... No sé, vos Entonces la depresión es jodida Y cuando llega hay un momento que... El pulo se aprece Entonces ella era el apoyo Que tenía Entonces era la que me escuchaba Y me marcó galeta La etapa con ella ¿Eh? Después Me di cuenta que La mina estaba puro Haciendo la pantalla En medio no más Porque allá ahí entonces La que... ¿Qué? ¿Qué? Pero espérate Espera, espérate ¿Qué es haciendo la pantalla? ¿Por qué te... Haciendo la pantalla Porque ella la que quería Asaltarse por parte de mí Quería asaltarse a mi primo ¿En serio? Sí, entonces Yo por ahí despachado Me pasó a hablar Otra menita De... Por fase, pues Y yo como Estaba dolido Empecé a ver Y esta mina Tenía 15 años Rompi ¿Ya? 15 años Y yo ahora Después tenía Yo tenía 20 años ya ¿Vacias? Y... Empecé a engancharla Así Me tomaba mis tragos Con la vida Ya, pero ya ¿Habíais terminado Con la primera? Sí, yo había terminado Con la loca Terminé dolido Terminé dolido ¿Cachai? Entonces Empecé a ir a ver A esta otra mina Y dije Y apuro Para la maldad Porque la mina Tiene 15 años Porque tú sabéis Que a los 15 años Las minas están Últimamente La tecnología Está avanzada Claro Entonces Empecé a ponerle bueno Y la mina Le decía Que se cuidaba Rompi Pero no se cuidaba nada ¿Y usted qué fue? Fierro velado Chuño Adentro Fierro velado Y embarazada Rompi Embarazada Y te cuento Los papás Me querían puro fusilar Cuando me pillaron Me pillaron Hablar Allá en la casa Que embarazada La loca Y esta Pero esta La habíais conocido Por el caballo De la copalipsis Llamado Feinbun Por eso No más pudo Estaba embarazada La loca Y nada La mamá me dijo Es clara Porque la mamá Es separada Estaba ahí del papá La mamá Igual a ella La tuvo a los 16 años La mamá tiene 33 años Ahora La mamá de mi Actual polola La mamá de mi hijo Ahora Me amenazó Me dijo Tú Estés con ella O No te olvides Que es menor de edad Tenés que apañarse ¿O sí? ¿Y qué edad tenía La vaca Cuando se embarazó? Tenía 15 No Pero te viste Te hirió Preso Ahí Sí Pues yo voy a entrar A los 20 años Tenía 20 años Ya incluso Y Chuta Me dijo La mamá Te caes con ella O O aquí Los vamos a tribunales Salís perdiendo Y Dejala votar No le dejala No policía ¿Por qué? O si puedo responder Por el niño Pero no Tienes que estar con ella No más Entonces Pucha Por ahí empecé Tú sabes Que amor así No es amor Conociéndola Para el golpeteo No más No es No Pues te tuviste que quedar Porque era menor Pero que vos también Con una menor De A5 Condón Papito Soy Gil Pero hasta la pared Alfredo Papi Sí Y ahí Después Empecé Dije yo Voy a vengarme De mi ex Antigua Me quería vengar ¿Cómo me voy a vengar? Me enganché Por Facebook Dije yo A la prima ¿Qué prima? Son como hermanas Por loco Y me lo empecé A enganchar Yo estando Con mi Pablo la actual Con la mamá De mi hijo Y me lo empecé A enganchar Y por ahí Estuvimos como 5 meses Hablando por Facebook Después tuvimos como 6 meses Juntándonos así A lo lejos Porque ellas De fuera De lejos No de donde vivo yo A una hora de mi pueblo Y ya pues Empecémos a juntarlos Después de los 6 meses Pasaron como 5 meses más Y empezamos a incursionar Por romper ¿Con la prima? Con la prima ¿Y todavía ahí tenías La cabra chica Cuidándote la guagua En la casa? Sí ¿Y qué? Tenía 17 años Esta por romper La prima Por loco De mi ex Antigua ¿Cuánto tenías? 17 Cuando empecé A enganchármela ¿Qué pasas? Y ya Y más encima Era Pero papito Vos te verías Y el preso ¿De verdad? Y ya por rúptica Si es que más encima La camina Estaba virgen Por romper Virgen Virgen Cero 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 milla Rumpi Cero milla Y la mina Se enamoró Se calentó la mina Conmigo Y ahora Vamos a tener Una relación Yo con la mamá De mi hijo Porque por ella No estoy enamorado Si no estoy Para responder Como papá Porque igual No es el brillo Que el día de mañana Me dijo Cresca Y puta Yo fui el buen maricón Que los he votado Y mi hijo Ahora tiene un año Un año Dos meses Ya Por romper Y estaba rico Cabro chico Y lo quiero más Que la cresta Oye papito Pero espérate Pero es que vos Soy dado al condoro Si Y que se Que no haces nada Todo hacerle la guada Por romper Si Te embarazó Para También Mi ex La mamá Me dijo Me pilló Que ahora Me ha ganado Por romper Me pilló por el Facebook Pero eso No es lo que queríais Si Me pilló por el Facebook Tenía que el cuento A todo esto A la Prima Pero espérate Vos queríais vengarte De tu ex Comiéndote a la prima Bueno Mejor que se enteren Ahí Dejaste la cola vos Dejé la mea cola Por romper Y más encima A la A la A la A la prima De mi ex Antigua La que me estaba Comiendo ahora Tampoco le había dicho Que iba a ser papá La estaba aguenteando Entonces me pilló Mi polola actual Que la llamó Por teléfono Que una amenazora Rumpi Bueno Pero si En esa andai ¿Qué es lo que te extraña Papito? Usted está quemando Todo Usted está quemando Todo Entonces Que se queme Mirando la ceniza Nomás papito La va a cagar Y la va a cagar Un buen rato más Esto es Fuego ¡Contra Fuego!